Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Este es el noticiario matutino de la televisión matutina Dominicana, Canal 6. Transmitiendo desde la ciudad de Santo Domingo, los informa a Marilis Abreu. Otra vez. Los eva. Los saluda. Los saluda. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Este es el noticiario matutino de la televisión Dominicana, Canal 6. Transmitiendo desde la ciudad de Santo Domingo, los saluda a Marilis Abreu. Buenos días. Hoy es 5 de agosto del 2017. Bienvenidos a las noticias. Les saluda Ruta Velas. Comenzamos. Comenzamos con la noticia que ha acaparado la atención estos últimos días. El gobierno de los Estados Unidos ha informado que tiene identificado a un presunto sospechoso de los ataques terroristas el pasado lunes durante el maratón de Boston. El presidente de aquella nación, Barack Obama, anunció que el FBI continuará con las investigaciones y que en los próximos días podría ser detenida a la persona que probablemente tuvo algunas participaciones en estos actos. En más noticias internacionales, el presidente electo de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que no cederá ante las protestas opositoras, las cuales causaron la muerte de siete personas. Actualmente, el país sudamericano atraviesa una grave crisis política, resultado de las apretadas elecciones que dieron como ganador, con un estrecho margen de diferencia a Maduro. Vamos a un corte comercial, pero al regresar... Vamos a un corte comercial, pero al regresar, veremos lo que está ocurriendo en el festival Viña del Mar. Continúen con nosotros.